La danza de las abejas es divertida, ¿eh? Puede que para ti, pero a mí me sale fatal. Es que no doy ni una. Jope, no estoy hecha para el baile. Ah, venga ya. Yo parezco un escarabajo pelotero. Sí, pero al menos sigues los pasos sin equivocarte. Y todos están riendo de mí. ¿Por qué no me sale igual que a los demás? Ah, a lo mejor es porque ya no vives en la colmena con nosotros. ¿Por qué no puedo hacerlo igual que todos? ¡Eh! ¿A dónde vas, Maya? ¡La clase no ha terminado! No lo sé. Ahora tengo que pensar. La colmena necesita que todas las abejas salgan a buscar polen. Es un asunto de prioridad máxima. Os necesitamos a todos. Voy a requisar este tocón para utilizarlo como base de operaciones. Muy bien, ¿lo habéis oído? Tenemos que salir todos en busca de polen. Ya continuaremos con la lección más tarde. ¡Eh! ¿Pero ahora no tocaba la cata de polen? ¿Por qué soy distinta a las demás abejas? A lo mejor Willy tiene razón. A lo mejor... ...por eso soy incapaz de bailar como ellos. ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola, Maya! ¿Qué tal todo? ¡Maya! ¡Qué cara de pocos amigos! ¿Te ocurre algo, Maya? Soy la única abeja de la clase de Cassandra que no se sabe la danza de las abejas y... ...me siento excluida. A lo mejor no tengo talento. Si lo que quieres es bailar, podemos enseñarte un baile. ¡Observa! ¡Qué gracioso! Vosotros aún tenéis menos talento que yo. ¡Oh! Pues ya lo ves. No tienes que preocuparte de nada. Pero... ...la danza de las abejas no se baila solo por diversión. Se trata de un baile muy serio y muy importante para nosotras. ¿Por qué no nos lo enseñas? A lo mejor podría darte algún consejo. Está bien. Bueno, lo primero es correr hacia adelante. Y luego... ¡No, no, no! ¡Hay que zumbar y menearse! Y luego... ¡Ah! ¡Girar a la izquierda! ¡No, no, no! ¡A la derecha! ¡Eso es! Y luego tengo que volver en dirección contraria. ¡Oh! ¿Lo veis? ¡Soy un desastre! ¡No es verdad! Solo tenemos que añadirle algunos retoques. Ya verás. Mi primer consejo es que sonrías. Bailar es muy divertido. No es ninguna tarea. ¡Vamos! ¡Inténtalo! Así. ¿Así? Pero... ¡Si esta es la danza del zumbido! ¿Quién te ha enseñado los pasos? ¿Cómo que quién? Acabas de enseñárnoslo tú. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Mirad! ¡Ya sé bailar! ¡Yuuh! Yo también me siento como una abeja. ¡Vaya! ¡Es impresionante! ¡Bravo! ¡Bravo, Maya! ¡Es increíble! ¡Cómo has mejorado tanto y tan rápido! Flip me ha enseñado que divertirme es una buena forma de aprender la danza de las abejas. ¡Este es el secreto! La danza de las abejas es estupenda. Todavía no sabemos para qué sirve, pero nos encanta. Te enseño dónde están las flores. ¡Oh! ¡Maya! ¡Tienes que acompañarme! Tenemos que ir a buscar polen. Quieren que todas las abejas ayudemos en la recolección de hoy. ¡Gracias por el consejo, Flynn! ¡De nada, Maya! ¡Buena suerte con la cosecha! ¡Hola! ¡En esta flor no queda ni un grano de polen! ¡En esta tampoco queda! ¡Y si lo intentamos por ahí! Parece que aquí ya lo han recogido todo. ¿A dónde vamos ahora? ¿Notas lo fresquito que se está aquí? ¡Qué raro! ¿De dónde saldrá este frío? ¡Da la sensación de que sale de ahí abajo! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Qué bien se está aquí! ¡Ahí va! ¡Es precioso! Creo que me voy a quedar aquí todo el día. ¡Willy! ¡Todas las flores están llenas de polen! ¡El polen de todas estas flores podría salvar la recolección del día! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Rápido! Tenemos que avisar a la jefa de obreras. Y ahora ya sé cómo hay que hacerlo. Decidme, ¿qué tal va la búsqueda? Espero que tengáis buenas noticias para la colmena. Por desgracia, no, majestad. Me temo que ya no queda un solo grano de polen en todo el prado. ¡Yujú! ¡Oh! ¡Uf! ¡Woo! ¿Eh? ¿Puedes saber? ¡Fue un salto mortal triple como yo, Willy! ¿Willy? ¿Dónde te has metido? ¡Willy! 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 ¡Ajá! ¡Willy! Buscad bajo cada hoja y cada flor, bajo cada piedra y tronco que veáis. Paul, ¿qué es lo que estáis buscando? Se nos han escapado unos áfidos. Debemos encontrarlos y devolverlos a sus arbustos. Es una misión urgente. ¿Por qué estáis buscando a los áfidos? Porque hay muchos peligros en el prado. Pájaros, avispas... Los áfidos son muy pequeños para protegerse solos. Por eso lo hacemos. Pues, Willy ha desaparecido. Yo también le busco. Señor, nuestras provisiones de ligamaza caen en picado. ¿Ligamaza? ¿Qué es eso? ¡Oh, pero qué bien huele! Y está deliciosa. ¿De dónde ha salido? La elaboran los áfidos, como las abejas, la miel. Así conseguimos la ligamaza, a cambio de protegerles. Entonces no podéis dejarlos solos. Como yo con Willy, tampoco puedo dejarlos solos. Siempre se meten líos. ¡Mmm! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya! ¡No, ya, 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 ya! Parecéis unos bichitos inofensivos. Me llamo Willy. ¿Para mí? ¡Oh, qué buena pinta! ¡Vaya, esto es más dulce que la miel! ¿De dónde lo habéis sacado? ¡Brrr! ¡Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal! ¡Oh, es alucinante este manjar tan dulzón! Y no tengo que realizar tareas para conseguirlo. ¡Alto! ¡Os estáis moviendo en círculos! ¡Dispersaos y registrad el prado inmediatamente! Noto un olor dulzón. ¡Uy! Ni Ligamaza, ni Áfidos, ni Willy. Bueno, si tanto insistís. Señor, hemos localizado a los Áfidos. ¡Sí! ¡Se nos ha acabado la última gota de miel! ¡Mira que eres torpedoz! No es más que un poco de lluvia, Cabeza de Chorlito. Bueno, ahora sí que cae una buena. Será mejor que nos vayamos. ¡Oh, pobre Willy! Está ahí fuera perdido y solito. Debe de estar muy asustado. ¡Ay! ¡Es estupendo que refresque el ambiente! Willy no está acostumbrado a salir de la colmena por la noche como yo. Espero que no le pase nada. ¡Willy! ¿Te encuentras bien? ¿Dónde te has metido? Te he estado buscando como una loca. Estoy bien, Maya. He pasado todo el día en un lugar estupendo. Mañana te lo enseñaré. Willy, la colmena está por ahí. Hola, señorita Cassandra. Willy, ¿dónde te habías metido? Hoy no has hecho tus tareas y te has saltado la cena. ¡Oh! No importa, señorita Cassandra. No tengo hambre. ¿No tienes hambre? Conozco un sitio donde puedo comer todos los dulces que quiera y no tengo que hacer tareas. Vaya, rey Willy. Si ese lugar existe de verdad, me encantaría verlo. Mientras tanto, mañana te daré varias tareas extra.